Hola, ¿cómo estás? Hoy día te traigo una receta que te va a encantar. ¿Por qué? Porque es un cheesecake más light, así con, sin grasa, sin azúcar y está muy, muy rico. Yo sé que te va a encantar. Así que vamos a ver qué ingredientes hay que tener para hacer este cheesecake light de frutilla. Ya, la base de este cheesecake vamos a hacer con estas galletitas que son de salvado, que la vamos a moler y le vamos a poner mantequilla. Esa es la base. El cheesecake voy a hacer con yogur. Yo voy a utilizar este yogur griego que tiene 6 gramos de proteína excelente para nosotros y que tiene sabor a frutilla. Y tiene trocitos de frutilla. El queso. Vamos a utilizar queso fresco. Exquisito. Queda muy rico. Obviamente que voy a poner gelatina, frutillas en trocitos para que cuando nosotros estemos comiendo cheesecake tengamos unos trocitos de frutilla. Estas frutillas las vamos a moler. Y de endulzante voy a utilizar la talatosa que a mí me encanta. Así que ahora vamos a preparar nuestro cheesecake. Lo primero que vamos a hacer es hidratar la gelatina porque eso hay que dejarla reposar, hidratar y todo. Así que inmediatamente la hidratamos. Aquí tengo el agua, que es media taza. Vamos a hidratar la gelatina. Aquí esta es gelatina sin sabor. Tenemos que hidratarla, es esa gelatina. Son tres horas y medio. La forma de hacerlo correcto es en forma de lluvia. Ahora revolvemos. Y esto tenemos que dejarlo que se hidrate. Tranqui, tranqui, que se hidrate la gelatina. Luego tenemos que llevarla al microhorta o a baña maría para que se vuelva líquida. Ya, ahora con la mini pimer vamos a triturar estas galletas. Si tú no tienes mini pimer lo puedes hacer con un ulero al medio, adentro de una bolsita. La vas moliendo. Ahora que está molida le voy a agregar la mantequilla que está derretida. Ahora esto lo vamos a poner como base de nuestro cheesecake. Ya, ahora vamos a preparar nuestro molde. Para preparar nuestro molde y para que te quede bien el cheesecake, alrededor yo le pongo estas láminas de acetato. Mira, yo te voy a dejar un dato donde venden, por ejemplo, si tú tienes que hacer mucho cheesecake, venden estos rollitos de acetato. Ya, entonces ponemos esto con acetato acá abajo y luego ponemos nuestras galletitas. Ya, ahora que vas a hacer con un corchito o con algo, vas a apretar muy bien esto. Tiene que quedar bien apretadito. Y lo vas a llevar al refrigerador por 5 o 10 minutos mientras preparamos. Ya, aquí está entonces la gelatina, mira, está hidratada, mire cómo está. Ahora los voy a llevar al microondas. Ya, miren cómo quedó. Esto ya está líquido. Y lo que tienes que llevar al microondas o si no, a baño maría. Ahora, a esto, les voy a agregar los yogurts. Porque como esto está un poquito tibio, ten cuidado en eso cuando lo hagas. Que esto, la gelatina no te quede caliente, caliente, porque si no pierde su poder. Pero como esto está tibio y como después voy a mezclar todo lo otro que está frío, puede que se gelatinice antes la gelatina y te queden esos típicos plumitos que son muy feos. Entonces, aquí vamos a hacer nuestra premezcla. Para hacer este cheesecake, lo tenemos que hacer en una licuadora. Ya que yo lo hice en un procesador o en la mini pime y no me resultó porque el queso quedaba en trozos. Y ponemos todo en la licuadora y licuamos y listo. Súper fácil. Entonces ponemos la mezcla esta de la gelatina con los yogurts. El queso. Agregamos el resto de yogurts. Esta frutillita que quiero que se muela. Ahora vamos a agregar la tagatosa. Esto está listo. Esto lo saqué del refrigerador. Ahora vertemos toda esta mezcla. Así de fácil. Y la frutillita es esta. Y ahora lo llevamos al refrigerador 4 horas. Nunca al freezer. Porque si no, la gelatina no te va a gelificar como corresponde. Al refrigerador mínimo 4 horas. Estuvo 4 horas en el refrigerador. Y después lo dejé media hora más en el freezer. Para que cuando ustedes retiren esto, quede súper fácil hacerlo. Vamos a ponerle arriba frutillas. Ahora voy a procesar estas frutillas. Y le voy a poner las frutillas. Y le voy a poner tagatosa. Ya, mire. Ahora se molió esto. Y ahora que vamos a hacer. Lo voy a hervir un poquito. Muy poquito. Para que se reduzca. Y lo podamos poner arriba de nuestro cheesecake. Ya, mira. ¿Viste? Ya hirvió. Ha tomado una consistencia. Luego cuando se enfríe va a tener más consistencia. Lo vamos a dejar entibiar. Entibiar solamente. Y luego lo ponemos sobre nuestro cheesecake. Bien. Está tibio. No está frío. Está tibio. Este es para que le dé un sabor más rico. Y lo esparcimos. Y lo llevamos. Lo voy a llevar a congelar unos 15 minutos. Y está listo.